Como les comenté en el video anterior, comencé a estudiar en la Escuela de Artes con la intención de convertirme en cineasta. Estudiar esta carrera en un país como Venezuela presentaba diversas dificultades, ya que la universidad era pública y no contaba con muchos recursos, pues era muy difícil equiparse tecnológicamente y ofrecer talleres prácticos de realización cinematográfica. De modo que la Escuela de Artes se enfocaba más en la teoría, el análisis y el pensar en cómo se hace el cine. Como ya mencioné, durante los primeros años de la carrera se ven materias en común con otras disciplinas. Música, teatro, promoción cultural, artes plásticas. Así que comencé a hacer amistades dentro de estas otras disciplinas y se fueron creando enlaces que posteriormente se fueron desarrollando en colaboraciones profesionales. Yo siempre he tenido una personalidad introvertida. Y mi interés por las artes creo que viene por la necesidad de conectarme y comunicarme con el mundo de una forma distinta a la palabra hablada o conversada. De modo que al principio, a través de la música, yo podía relacionarme con el mundo y expresar mis emociones de una forma que no era la palabra hablada. Después, con el teatro y la actuación, tenía una herramienta mucho más poderosa para poder relacionarme con el mundo, haciendo propias ideas, palabras de un personaje que no era yo mismo, pero al cual podía yo imprimirle mis emociones y mensajes para poder comunicarme con una audiencia. Y el cine, finalmente, me ofrecía la herramienta máxima para comunicar mis ideas y mi visión del mundo. Y además, utilizando la tecnología con herramientas que ya yo venía cultivando desde mis inicios de mi carrera estudiantil. Pero la realización cinematográfica, sobre todo antes de la popularización de las cámaras de video, era una disciplina extremadamente difícil de practicar, elaborar y poner en marcha, sobre todo en un país como el mío. Al momento de graduarme de la universidad, ya yo venía desarrollando una carrera profesional como editor de audio, además de haberme formado como actor profesional. Así que comencé a indagar mucho más en el proceso de la realización cinematográfica. Con las habilidades técnicas que ya yo venía desarrollando como técnico encendido y editor de audio, además de mi interés por las nuevas tecnologías y la realización cinematográfica, comencé a trabajar como editor de video para otras compañías. Y fui desarrollándome en esa área para convertirme en editor, además de ir aprendiendo todo lo otro relacionado con la realización cinematográfica. Sin embargo, era muy difícil entrar en la industria de la realización con todas las dificultades que se presentaban en aquella época. Así que comencé a buscar posibilidades de educación en el exterior. Fue entonces cuando encontré la posibilidad de estudiar una maestría en Alemania, que ofrecía todo lo que yo quería, algo enfocado en la técnica y la práctica de la realización audiovisual. Fue entonces que con el ahorro de mi trabajo y el apoyo de mis padres, me embarqué en la gran aventura de cruzar el charco e iniciar una nueva vida estudiando una maestría en producción audiovisual. El final de la historia se las cuento en el próximo video. ¡Gracias!